Bien, muy buenas noches para todos. Un cordial saludo. Me presento, mi nombre es Vladimir Pabón. Voy a ser la persona que académicamente y en la parte coordinativa frente a los temas del entregable y de la tarea va a estar al frente de guiarles y de despejarles cada una de las dudas que se puedan presentar. Creo que si ya están viendo este video que les explica y que da un poco más de claridad a lo que se debe entregar como tarea correspondiente al módulo 1 en este diplomado de entrenamiento deportivo es porque usted ya tuvo la posibilidad de escuchar al profesor Helman Bermúdez frente al desarrollo de las cuatro temáticas que plantea este módulo 1. Antes de arrancar a presentarle lo que usted debe entregar como tarea de lo que respecta a este primer bloque de trabajo semanal, pues quiero presentarle rápidamente lo que es la plataforma de trabajo. Usted se va a encontrar con esta plataforma Moodle donde va a encontrar en su aula, en su diplomado, un cabezote principal donde va a estar mi presentación general, donde va a encontrar los acuerdos y los términos generales que académicamente se plantan para el desarrollo del diplomado. En una parte inferior usted ya va a encontrar cada uno de los módulos junto con los contenidos y principalmente quiero que se fijen esto, en los datos que van a tener cada uno de los docentes que les va a guiar cada uno de los módulos. Son cuatro módulos temáticos, el quinto módulo corresponde a la evaluación. A partir de esos cuatro módulos de trabajo se va a generar un cuestionario que se va a desarrollar en la semana número 5 y que va a corresponder a la finalización del diplomado. Bien, para ponerlos en contexto, entonces en esta parte inferior estaba el desglose de cada uno de los módulos. Ustedes van a encontrar una estructura básica donde se van a encontrar con las competencias, con la rúbrica de evaluación que tiene cada trabajo de cada módulo y principalmente con un foro. Este foro en la semana número uno que va a empezar a regir a partir de mañana sábado 3 de octubre va a permitir que conozcamos un poquito más de su experiencia, de su desarrollo profesional en el campo deportivo y también nos va a ayudar a entender por qué usted está interesado en este diplomado de entrenamiento deportivo. La idea es que usted pueda responder estas tres preguntas a lo largo de cada una de las semanas habrá un foro donde se le preguntará por las temáticas y donde usted también podrá hacerse una idea de los contenidos y de las particularidades que cada tema va a tratar dentro de sus sesiones de clase. Posteriormente, pues quiero hacerle la invitación. Ustedes van a encontrar aquí unas carpetas con un material de estudio. Este material de estudio tiene libros, artículos y material científico que ayuda a clarificar cada una de las temáticas. Si bien el docente sube una video sesión de clase con cada una de esas temáticas, pues el material de estudio le va a ayudar a profundizar y tal vez a complementar si usted desea ir más allá de lo que plantea el bloque de la sesión de clase. Como les venía comentando, entonces vamos a encontrar por aquí las video clases con cada uno de los temas que se ofertan en los módulos. Posteriormente va a encontrar al final de la interfaz de la plataforma la tarea, que es de la cual le vengo a hablar el día de hoy, la que voy a explicar para que usted pueda desarrollar su trabajo sin ningún problema. Entonces voy a clicar por acá para que automáticamente me lleve a la tarea. Ustedes se van a encontrar con un mensaje muy corto que lo invita a revisar el archivo de trabajo para desarrollar la tarea. Por aquí ya lo estoy descargando. Como estoy proyectando pantalla no lo van a ver, pero una vez ya lo haya podido compartir, y voy a salirme de esta ventana para proyectarles nuevamente lo que respecta a ese entregable para que ustedes vean cómo está consolidado el archivo y para que se pueda dar claridad a lo que debemos hacer. Entonces voy a salir de esta pestaña y voy a proyectar ya lo que el documento que usted debe descargar nos va a presentar. Bien, entonces aquí como ustedes están viendo en esta ventanita de mi buscador, pues básicamente hay un documento, un archivo en PDF que le presenta lo que usted debe realizar. Entonces en este caso corresponde a la tarea número uno, al entregable número uno del módulo uno de ese diplomado de entrenamiento deportivo, el cual gira en torno a la temática global de fisiología del ejercicio. Básicamente a partir de eso que usted va a encontrar en la video sesión de cada uno de los contenidos que el profesor Gelman les va a socializar en la video clase, ustedes deben constituir esta matriz de análisis. En esta matriz de análisis, pues vamos a tratar de caracterizar cada uno de esos efectos de esas adaptaciones que tenemos los seres humanos frente a la realización de ejercicio. Cuando vean las video sesiones van a entender que van a ver diferentes efectos que a lo largo de nuestro ciclo etario van a influir en que podamos reaccionar y evidenciar una serie de características. No va a afectar y no va a generar una serie de adaptaciones de igual manera como sucede en la etapa de niñez o como nos sucede en la adolescencia o como nos sucede en la adultez o como sucede cuando estamos en estadio de adulto mayor. Entonces, pues básicamente la idea principal que busca esta matriz es poder decantar que usted elija cualquiera de estas poblaciones, la que usted quiera, a conveniencia, la que mejor le parezca, tal vez de pronto la que le haya gustado más bajo la manera de explicación del profesor. Y pues vamos a centrarnos en cinco sistemas que son sumamente importantes a la hora de hablar sobre los efectos y sobre el impacto que tiene el ejercicio. Aquí hablaremos del sistema cardíaco, el sistema cardiovascular, hablaremos también del sistema respiratorio, del sistema nervioso y del sistema muscular esquelético para cerrar con el sistema endocrino, todo lo que respecta a la parte metabólica. Entonces, ¿qué va a hacer su tarea? ¿En qué va a consistir su entrega? Bueno, básicamente a partir de lo que se socializó en clase y de lo que usted va a encontrar en el material de estudio, usted se va a referir a cada una de las carpetas de fisiología y aquí hacemos, digamos que un filtro, un embudo para que usted vaya a la fija. Usted va a revisar dentro de esa carpeta de fisiología de ejercicio, va a revisar los libros PDF y se va a centrar en ese capítulo que se denomina adaptaciones fisiológicas al ejercicio, donde usted va a encontrar algunas adaptaciones, como aquí arriba se describen, unas adaptaciones que son momentáneas o que se producen una vez usted arranca a realizar esa tarea, ese ejercicio. Así como habrán otras que perduran, que son las que el proceso de ejercicio, ese sistema y digamos que esas adaptaciones permanentes, esas evoluciones que usted mira en el proceso regular, pues van a marcar. La idea es que usted tome estos cinco sistemas como referencias y al menos pueda nombrar tres adaptaciones momentáneas y tres adaptaciones permanentes. La idea es que usted las nombre y las describa, que usted me diga, bueno, profe, a nivel de sistema cardíaco, pues evidentemente lo que sucede es que hay una elevación de la frecuencia cardíaca, es decir, va a haber un ciclo de sístole y diástole mucho más rápido. Entonces usted me va a explicar por qué sucede eso y qué sucede cuando pasa eso. Usted ya me dirá que a nivel permanente, bueno, profe, cuando nosotros llevamos ya más de cuatro semanas realizando una tarea de desarrollo tal vez cardiovascular, unos ejercicios de fuerza y resistencia, tal vez de pronto hablaremos de un mayor bombeo o una mayor perfusión. Entonces ya usted me dirá, bueno, profe, esa perfusión y ese mayor bombeo tiene que ver con un mayor flujo de irrigación sanguíneo que se produce como adaptación producto a unas semanas de ejercicio. Ya usted me comentará de qué se trata cada uno de eso. Lo mismo con las adaptaciones que a nivel respiratorio suceden, lo mismo que a nivel del sistema nervioso se presenta, lo mismo que en músculos y sistema óseo, el sistema muscular esquelético nos presenta, tanto de momento como a la hora de mirar el proceso a gran escala. Y finalmente en el sistema endocrino, tal vez si usted mira parte de lo que es esa respuesta metabólica, va a encontrar que van a haber algunas reacciones, algunos efectos, algunas adaptaciones momentáneas y va a ver que van a quedar otras adaptaciones permanentes, otras que perduran en la medida que usted siga haciendo ejercicio. Finalmente dentro de esta matriz usted va a encontrar una columna que hace, menciona las referencias, tal vez aquí ya si usted utiliza material externo, si usted utiliza algunas fuentes de internet, si usted utiliza una webgrafía o una infografía diferente a lo que le plantea el material de estudio, pues que la pueda referir acá para conocer de dónde se extrajó el conocimiento. Básicamente en esto consiste el entregable, la idea es que usted consolide esta ficha, usted puede descargarla y que la devuelva como respuesta al cargue de tarea como formato PDF para que el peso, tal vez de pronto si usted daña de ahí algunos dibujos, qué sé yo, de pronto si la cantidad y el volumen de información es muy grande, pues no vaya a haber una limitante a la hora de cargar el archivo. Bien, quiero que adicionalmente, me voy a volver por acá a la ventana anterior donde proyectaba la interfaz del módulo y donde manejamos en esencia pura lo que es el aula. Se fijen bien que la tarea va a tener siempre un elemento clave y debajo de donde usted encuentra el material donde se describe cada una de las tareas, va a encontrar un sumario de calificaciones que básicamente es la descripción de la tarea. En este caso no está mostrado a los estudiantes, todavía no están inscritos en el aula y se plantea sobre todo esta fecha de entrega. Esta fecha de entrega siempre va a estar para los días viernes, vamos a contar alrededor con seis o siete días para que usted desarrolle la tarea, para que usted pueda ver la video sesión, leer el material de estudio y solidificar lo que es la propuesta. Como se pueden dar cuenta, esta primera tarea consiste en llenar esa matriz, que esa matriz extrae el conocimiento de lo que el profe Helman les presenta en las video sesiones y de lo que el material de estudio también les va a ayudar a complementar. Finalmente quiero presentarles por aquí, voy a volver a la estructura del módulo 1 y sobre todo quiero hacer énfasis en la información que se plantea aquí en el foro de bienvenida, donde planteamos unos espacios por si usted de pronto tiene más dudas a la hora de desarrollar la matriz. Los días martes, a partir de este link, usted va a ingresar a un aula virtual, dentro de esa aula virtual yo voy a atender de manera individualizada los casos, despejar las posibles dudas que se tengan a la hora de generar esta tarea o este entregable. Espero haber sido muy claro, haber despejado cada una de sus interrogantes, con cada uno de los entregables semana a semana iré generando un video donde les voy a explicar qué es lo que se debe hacer, dónde está el material de apoyo y sobre todo dar una guianza, sobre todo dar un ejemplo para que usted pueda solidificar este entregable. Recuerden, mi nombre es Vladimir Pavón, soy el docente que académicamente los va a estar acompañando, también conmigo pueden contar para cualquier procedimiento administrativo, generaré el canal de conexión con la persona que respecte y pues bueno, abro este canal de comunicación. Asimismo, quiero presentarles por aquí dentro de lo que es el aula, hay un chat que de manera interna nos permite generar una serie de comunicaciones con las personas que están en nuestra red, en nuestra aula y pues principalmente para que me escriba si existe alguna novedad. Muchas gracias por su tiempo, muchas gracias por su atención y nos veremos en una próxima oportunidad. Hasta luego. Gracias.